Magna presenta Los guionistas de series tenemos que decidir si convertimos una de cárcel en un musical si un personaje continúa ¿Cómo que me muero? ¿En serio? Si chica conoce chico, chica si se conocen todos un poquito más o si terminamos con un cliffhanger de los que enganchan ¿Yo le declaro? ¿Qué c***? ¿Una cerveza? ¿Mejor una Magna? Spoiler, Magna está tremendamente buena Si hace un momento hablábamos de la influencia de la repostería francesa en la repostería española pues también es indudable que la gastronomía francesa la cocina francesa también ha influido a muchos de nuestros chefs, de nuestros cocineros Ahora pues presento a Jesús Sánchez el cenador de Amos, tiene tres estrellas Michelin y Jesús Sánchez ha trabajado en Francia y tiene una clara, una marcada influencia francesa en algunas de sus preparaciones Bueno, me encanta recibir a Jesús aparte pues porque Jesús es una persona que está apostando muy fuertemente por la sostenibilidad y espero que aunque aquí nos venga a hablar de la parte gala también haga algún pequeño guiño a todo lo que está haciendo en su pueblo donde tiene el restaurante en Villaverde de Pontones en Cantabria que nos explique, aunque sea fugazmente pues esta apuesta tan importante que la hace por el medio ambiente por la sostenibilidad y por el entorno en el que él se sitúa vamos a recibir con un fuerte aplauso a Jesús Sánchez aplausos 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 a Jesús Sánchez aplausos a Jesús Sánchez aplausos a Jesús Sánchez con estas vistas, estos paisajes, es necesario. Jesús Sánchez, bienvenido. Sí, vamos, vamos, vamos. Buenas tardes, muchas gracias. Ha habido un problemilla ahí de micrófono y tal, cosas del directo, pero ya estamos aquí preparados para hablar de Cantabria, hablar también un poquito de nuestra historia. Veréis, hace casi 40 años que decidí ser cocinero y hace 40 años no cabe duda de que Francia estaba muy presente en la mente de todos los cocineros. En esta 23 edición de San Sebastián Gastronómica se pretende eso, retomar ese recuerdo, ese vínculo con la cocina francesa y hacer este homenaje. En mi cocina hay una fuerte influencia de la cocina francesa, lógicamente, como lo hay de la cocina navarra, de la cocina vasca o de la cocina de Cantabria, donde al final yo me he desarrollado como persona y como cocinero. En este reencuentro, si yo fuese francés, al terminar la ponencia diría algo así como vive la France, para terminar ahí en todo alto. Yo no soy francés, no es el caso, pero si hablamos de cocina hay que, utilizando esa frase que acabo de decir, haciendo un pequeño juego de palabras, podríamos decir que en cuestión de cocina, la France est vive. Todavía está viva la cocina francesa, afortunadamente. Para terminar esta presentación, antes, dos circunstancias muy curiosas. Fijaros, cuando yo llegué a Villaverde de Pontones, un pueblecito de Cantabria, a unos 20 kilómetros de Santander, lo hice a través de una carretera que se llama la carretera de la Fuente del Francés. Qué curioso, ¿no? Y en la casona donde está el restaurante, la casona Mazarrasa, donde al final hicimos nuestro proyecto, y que es una casona palacio del siglo XVIII, hay una capilla consagrada a la Virgen de Francia. Bueno, casualidades de la vida. Vamos con nuestra ponencia. Nos acompaña Bruno Didier, del restaurante, y nos acompaña también David Marsol, que son los que me van a ayudar en esta ponencia. Un aplauso, no seáis fríos. Y luego también estarán ahí en ese rinconcito, estarán Marina y Selena. Por favor, venga, tomad vuestros puestos, por favor, Marina, Selena, porque al final queremos hacer, después de ese pequeño homenaje a Francia, a través de dos platos que vamos a ver en esa influencia que tiene la cocina francesa en nuestra cocina, queremos hacer también un homenaje a la anchoa. Y qué mejor manera de hacer ese homenaje a la anchoa, a través de las sobadoras, que son esas personas que con su pericia consiguen limpiar, extraer del salazón, los filetes del salazón, limpiarlos, prepararlos y dejarlos listos, para después acompañados con un poquito de aceite que el cliente pueda degustar estas anchoas. Ellas, durante toda la ponencia, estarán limpiando, sobando esas anchoas, que es como se llama, no sé si tenemos alguna cámara que pueda enfocar en algún momento cómo se soba la anchoa. Estarán sobando las anchoas y luego, bueno, luego les diré un truquito para poder probarlas. Pues empezamos, decía que quería traer dos platos que simbolizasen de alguna manera lo que es la influencia de la cocina francesa en nuestra cocina. Y he querido hacerlo a través, para mí, de dos productos muy representativos de la cocina francesa, como son la ostra y el pichón. Vamos a ver el primer vídeo sobre la ostra y la receta que os proponemos. Las dos recetas tienen un denominador común. Lo que partimos es de un licuado de un vegetal en crudo y a partir de ese licuado vegetal en crudo añadimos una salsa. En el caso de la ostra partimos de un licuado vegetal que es la zanahoria. Bruno, vemos por ahí. Y a ese licuado de zanahoria, insisto, zanahoria cruda, licuada, le vamos a añadir un escabeche blanco. Esta salsa que la emulsionamos con Santana y Ultratex, que es un producto que nos proporciona Sosa, coge una textura especial. Y lo que vamos a hacer es pintar ese plato. De forma que el comensal, cuando llega a la mesa este plato, no sabe hasta qué punto el plato tiene ese color dorado, es parte del plato. Y la sorpresa es cuando ve que esa pintura que cubre al plato es en realidad la propia salsa de la ostra. Ahí tenemos el plato pintado. Por otro lado, tenemos la ostra. La ostra le vamos a dar una ligera cocción y también la vamos a napar con un poquito de escabeche. El escabeche, en este caso de la ostra, tiene otra textura, un poquito más consistente. Lo que está poniendo Bruno es un aceite. Y a continuación terminamos con unas hojas de tajete. Terminamos con unas hojas de tajete y unas flores de zanahoria silvestre. Y también con una rodaja de zanahoria. Tenemos un poquito de agua que me estoy quedando seco. Aquí. Se me está quedando la boca seca. ¿Tenemos agua por ahí? A ver si me escucha alguien. Vale. Entonces, el plato, como os digo, es ese escabeche a base de zanahoria cruda, un escabeche blanco. Gracias. Me estaba quedando fatal. Gracias. La ostra que está ligeramente cocinada. La flor de la zanahoria. Y una rodajita de zanahoria. Es esencialidad pura. Pues esta sería nuestra primera propuesta. Aplausos. 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 Pues vamos con el segundo vídeo, segunda propuesta. ¿Vale? Aplausos. Aplausos. Partimos de un licuado, en este caso, de remolacha. Y añadimos un jugo de pichón, un jugo de pichón concentrado. En este plato queríamos representar especialmente la sangre, que tuviese ese aspecto que está tan vinculado también de alguna forma con el pichón, la sangre. Y lo hicimos de esta manera, con ese jugo de remolacha que hacemos en crudo, que lo pasamos por la, hacemos un licuado. Y luego le añadimos un jugo de pichón muy concentrado. Los mismos ingredientes para conseguir esa textura, el Ultratex y la xantana. Y con esto estamos pintando igualmente el plato. Lo bueno que tiene esta textura que conseguimos, es que el pintado, y lo vais a ver a lo largo de toda la ponencia, que el pintado se va a mantener adherido a las paredes del plato, pero de una forma muy especial. No es algo que se quede ahí pegado en cuanto pasamos la cuchara. Tiene una textura realmente increíble. Y nos abre la posibilidad de trabajar en este cromatismo, que muchas veces lo hemos hecho también con alguna carne. Hemos hecho platos verdes más representando pastos. Y nos hace un cromatismo muy interesante en la mesa. Bueno, Bruno está terminando el plato. Ha colocado, no corras mucho Bruno, que no tengas tanta prisa, que vamos bien. Vale, vale. Relájate, es que Bruno se pone nervioso enseguida. Sí, sí. Terminamos ese plato con un trigo sarraceno. Cuando licuamos la remolacha, parte de la remolacha que hemos licuado, lo que es la materia sólida, en crudo también, la mezclamos con un trigo sarraceno que hemos cocido y lo salteamos un poquito con una grasa ahumada. Salteamos y ponemos en el fondo del plato. Entonces, tenemos el plato pintado de rojo. Después tenemos el trigo sarraceno con la pulpa de la remolacha. Y a continuación, lo que hacemos con las patitas del pichón, hacemos unas albóndigas de pichón. Las patitas de pichón, con un poco de higaditos, hacemos las albóndigas de pichón. Completamos también con un aceite cítrico que lleva jengibre, cardamomo, citronela. Y el pichón lo hacemos a la parrilla. Y lo pintamos también con un poco de grasa, una mantequilla noiset que está aromatizada con chalotas. Ahí estaría el pichón. Y este plato tiene un segundo pase. Un segundo pase, que es, lo tenemos preparado ahí. Hacemos un cilindro de pichón y remolacha. Entonces, lo que hacemos en realidad es un cilindro de remolacha, que lo hacemos a partir de la remolacha cocida, de un puré de remolacha cocida, que le agregamos isomal, glucosa y azúcar lustre. Lo estiramos en unas plantillas hasta conseguir. Tienes la hoja de… Eso es. Estiramos y lo secamos hasta conseguir esa hoja. Y luego tenemos que hacerlo debajo de una lámpara caliente y con un molde le damos esa forma de cilindro, como lo veis ahí en el plato. Bien, pues esos cilindros de remolacha van rellenos de una mousse de pichón, con los higaditos del pichón, muy aromatizados, con hierbas aromáticas. Lo ponemos en el sifón y rellenamos ese cilindro de pichón. Con lo cual, el pichón tendría este pase. Y luego, para terminar, en nuestra propuesta, empezamos comiendo con las manos y terminamos también comiendo con las manos este cilindro de pichón, crujiente, un toque dulce, muy aromático, muy sabroso, con hierbas, con el sabor del pichón. Muy interesante. Y en el plato, en este caso, en este plato de madera, lo que hemos puesto es un pan, es un panko que hemos pulverizado con el licuado de la remolacha. Lo hemos puesto a secar también y obtenemos este pan de remolacha para presentar el pichón. Creo que ahí se ve muy bien. Pues esta es nuestra segunda propuesta. Vamos a ver qué tal van las sobadoras de anchoa por aquí. ¿Qué tal vais? Bien, ahí, poco a poco. Interesante, porque muchas veces muchos estamos acostumbrados a ver las anchoas cuando abrimos la lata y está el filete ahí, espectacular, y no sabemos cuál es el trabajo tan grande que hay detrás de este enorme producto. Estamos ante uno de los productos más importantes, yo diría los tres productos más importantes de la gastronomía española. Sin duda son el aceite de oliva, el jamón ibérico y las anchoas. Unas anchoas que se vienen elaborando tal y como la elaboraban los fenicios, que sigue manteniendo la tradición a través de los maestros salazoneros y que nosotros, desde un territorio como Cantabria, pues queríamos hacerles un homenaje, ¿no? Y un homenaje especial. Y trabajando este homenaje, pues dimos con una tradición japonesa, ¿no? Una tradición japonesa que es el yotaku. El yotaku tiene sus orígenes en Japón a mediados del año 1800, cuando los pescadores querían inmortalizar de alguna forma aquellas piezas importantes que capturaban, ¿no? Se trataba pues de una especie de sello, de una especie de impresión que hacían con el propio pez. Este pez se laqueaba con diversos pigmentos y luego tras frotarlo se plasmaba en un lienzo. Hoy lo que hemos querido es revivir esa tradición y hacer a modo de homenaje para inmortalizar estas piezas tan importantes de nuestra gastronomía como son la anchoa. Además, tratándose de un homenaje, pues lo que os he dicho al principio, queríamos también traer a esa pura tradición de las sobadoras este trabajo tan increíble que, como veis, tiene que ser a mano. Esto no puede ser en la máquina, por lo tanto, el valor tan especial de este gran producto. Si os parece, vamos a ver el vídeo del yotaku y ahora os explicamos cuál es nuestro plato. ¡Suscríbete al canal! A partir de ahí vamos a hacer nuestro plato y vamos a hacer precisamente un postre, algo quizás muy atrevido, ¿no? A componer este postre a partir del yotaku. Tenemos otro vídeo en el que vais a ver paso a paso cómo elaboramos este papel, al final, este lienzo comestible. Y mientras vemos el vídeo, pues, si quieres, Bruno, nos explicas un poquito cuáles son los pasos. Adelante, pues, el vídeo. Bueno, pues, aquí lo que hacemos es una base de crocán de cacao que lleva agua, cacao, malto de estrina, isomalt y un poco de azúcar lustre y lo pintamos sobre una plantilla. ¡Guapo el chico ese, eh! Bueno, una vez que sacamos, se queda la forma de la anchoa y por otro lado, lo que hacemos es un almíbar de agua y lactosa. Una proporción de más o menos 800 de agua para 250 de lactosa. Lo que conseguimos es un almíbar no dulce, ¿no? Entonces, ponemos ahí hojas de ovulato y hacemos varias capas de dos en dos hojas y volvemos a pintar entre capas. Ahí ponemos otra hoja. Utilizamos también una gotita de colorante blanco para dar este aspecto de papel. Y ahí la última capa. Bueno, ponemos un silpat o un teflón por encima y llevamos al horno a 120 grados durante 20 minutos más o menos. También depende del horno, si el horno tiene mucha ventilación, si no tiene, lo que queremos es que se caramelice un poco y se deshidrate el almíbar. Y ya está. Cuando pasan los 20 minutos, sacamos. Es súper frágil. Tenemos aquí alguno. A ver, déjame este. Hemos hecho como 30, por si acaso nos fallaba alguno, ¿vale? Y lo que conseguimos es esto. Sí, dáselo ahí a la cámara. Muy bien, pues a partir de este yotaku, a partir de este papel impreso con la anchoa, vamos a componer un plato que en este caso hemos pensado en un plato dulce, ¿no? Eso es. Y hemos pensado en la combinación de un plato de anchoa y chocolate. Yo sé que en principio nos puede llamar la atención en cuanto a sabores, pero si conseguimos el equilibrio perfecto es la frontera perfecta entre lo salado y lo dulce. Y para nosotros es algo muy importante también ya que empezamos la experiencia con anchoa y terminamos la experiencia de alguna forma también con anchoa. Ahí, cuéntanos, Bruno, estamos poniendo... Bueno, eso es una ganache de chocolate con un poquito de garum de anchoa, bueno, colatura también más conocida, ¿no? Y hacemos es un... O sea, conseguimos un punto de salinidad que al final hace el postre más liviano, ¿no? Más ligero, menos dulce. Y aquí hacemos un caramelo que rebajamos también con colatura de anchoa. Un poquito de colatura. Y le ponemos tres cachitos muy pequeñitos de anchoa. Ojo, tres pedacitos de anchoa que luego vamos a notar a la hora de comer, sin duda. Esa mezcla con el chocolate va a ser una verdadera sorpresa. Bruno, esta es para vender panderetas, para robar panderetas. Estoy temblando, mamá. Cago en la leche. Mucha gente, tío. Tú tienes muchas tablas en esto, joder. Bueno, las anchoas al final hacemos también un helado de chocolate, también con colatura de anchoas. La colatura de anchoa, ya sabéis, es ese subproducto, por así decirlo, que queda después del salazón. Es ese agua que suelta la anchoa y que tiene una cantidad de sabores concentrados es importante. El heladito de chocolate. Lo chafamos así. Cubrimos con un pan crujiente. Y aquí también hacemos una espuma de mantequilla tostada, que hacemos con un poco de sucro y glisse. Nos viene bien recordar que las primeras anchoas que se elaboran en Cantabria, la anchoa en Cantabria ha venido de una tradición italiana. Los italianos vienen por el norte de España y se afincan principalmente en Santoña y ahí es donde establecen las mayores factorías de Santoña. Hay que anchoas como San Filipo es lo que nos acompaña y tengan un apellido muy italiano. Y curiosamente, las primeras anchoas que se elaboran en conserva, porque sí es verdad que para la venta para Italia se vende fundamentalmente en salazón, pero al primero que se le ocurrió limpiar el filete y ponerlo, conservarlo, pues lo hizo con lo que había más a mano ahí en Cantabria y lo que había más a mano era mantequilla. Y yo os invito a probar un filete de anchoa con mantequilla porque también es una experiencia brutal. Y aquí también, de alguna manera, que en este postre hemos querido rememorar eso, ese maridaje de la anchoa con la mantequilla, que es una verdadera delicia. ¿Ya lo tenemos? Aquí tenemos el postre. Ah, bueno, Joval, me has adelantado. Bueno, pues aquí tendríamos el postre. Lo chafamos un poquito más. Ahí. Y ahí tendríamos ese homenaje a la anchoa en forma dulce con ese yotaku de anchoa. ¿Vale? ¿Vale? Pues esas son nuestras tres propuestas que os hemos traído. Vamos perfectamente de tiempo. Agradecer a nuestras compañeras, amigas, sobadoras que han estado aquí trabajando. Vamos a ver el resultado de este duro de este duro trabajo. Muy bien. A ver si oye con calma, ¿no? Normalmente allí en la fábrica vais a... ¿Eh? Pues los que queráis probarlo, como aquí no podemos probar, no podemos hacer... Las vamos a llevar al stand de macro, si alguno tiene interés de probar una anchoa recién sobada, incluso sin pasar por aceite, que también es una experiencia importante, pues allí lo podréis lo podréis hacer. Muchísimas gracias. Gracias David, gracias Bruno y hasta siempre. Pues muchísimas gracias Jesús por esta intervención. Quiero aprovechar para desearte todo el éxito en Madrid que Jesús Sánchez acaba de abrir un restaurante en Madrid y nos trae un trocito a los que vivimos en Madrid de Cantabria a la capital. Felicidades. Ahí estaremos. Estupendo. Restaurante Amos en Madrid, ahí estaremos también. Gracias. Gracias Jesús. Ahora salgo. Magna presenta. Los guionistas de series tenemos que decidir si convertimos una de cárcel en un musical, si un personaje continúa. ¿Cómo que me muero? ¿En serio? Si chica conoce chico, chica, si se conocen todos un poquito más. O si terminamos con un cliffhanger de los que enganchan. Yo le declaro... ¿Qué cabr... Una cerveza? Mejor una Magna. Spoiler, Magna está tremendamente buena.